No pierdas nunca tus sonrisas, no pierdas nunca tu bondad, no pierdas nunca tus maneras, olvidas siempre tus quimeras. Y yo solo te pido a ti, mi querida amiga, que no dejes de sonreír en tu vida, que todo lo malo en tu vida olvides, que mantengas la sonrisa en tus pupilas. Yo solo te pido, amiga mía del alma, que en cualquier momento guardes la calma, que sepa sobrellevar los malos momentos, que sonrías cuando y como sonríe tu alma, que sepa sobrellevar los malos momentos, que sonrías como sonríe tu alma. No pierdas nunca tus sonrisas, no pierdas nunca tu bondad, no pierdas nunca tus maneras, olvidas siempre tus quimeras. Y yo sé que es muy difícil reír siempre, que hay momentos que son imposibles, que el llanto también llega en la corriente, que déjate reír y lo haces de repente. Pero tú sabes bien que tú lo puedes, que tu sonrisa aleja las tristezas, que cuando ríes brillan las estrellas, que tu sonrisa te hace aún más bella. No pierdas nunca tu sonrisa, no pierdas nunca tu bondad, no pierdas nunca tus maneras, olvida siempre tus quimeras. Y sonríe, y sonríe, y sonríe.